Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. Les saluda el periodista Alex Espinal, como siempre, desde la redacción de El Diario Digital, el reportero Honduras. Somos el nuevo concepto en periodismo digital. Soy el periodista Alex Espinal. Les estaré acompañando en los próximos minutos en este resumen de noticias que inicia en este momento. La Comisión de Traspaso de Mando Presidencial, coordinada por el diputado Harry Dixon Herrera, la empresaria Belinda Martínez y la ex candidata a designada presidencial Nathalie Roque, han iniciado las jornadas de trabajo con un equipo de profesionales en diferentes áreas para realizar todas las acciones necesarias para el día de la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Después de evaluar varias propuestas de lugares, las comisiones de trabajo definieron la toma de posesión presidencial en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, Tiburcio Carías Andino, donde ya se cuenta con la maqueta del escenario para realizar todos los actos protocolarios para la investidura de la nueva presidenta de Honduras. La Comisión de Traspaso Presidencial trabaja en todos los detalles vinculados al lugar, horario, dispositivos de seguridad, acreditaciones nacionales e internacionales y convocatorias de miembros de la prensa e invitados especiales para el día 27 de enero de 2022. Y en las últimas horas se concretó la extradición del hondureño Michael Adob Dixon Rivers, alias El Capi, hacia los Estados Unidos de América. Dixon Rivers era solicitado en extradición por el gobierno de Estados Unidos, acusado por el delito de narcotráfico. Agentes de la Dirección Policial Antidrogas lograron la captura de Michael Dixon Rivera el 19 de octubre del presente año en la ciudad de La Ceiba, en el departamento de Atlántida. A él se le seguían diligencias de investigación por supuestos vínculos con Freddy Donaldo Mármol, cabecilla del cártel del Atlántico. Y en el campo económico, entre 10% y 11% será el crecimiento de la economía de Honduras en el presente año, informó el presidente del Banco Central de Honduras, Wilfredo Serrato. El funcionario brindó la nueva proyección de crecimiento durante la presentación a comunicadores del libro Juntos hicimos historia, ocho años de Juan Orlando, donde se detalla la gestión del presidente Hernández durante sus dos mandatos frente al Ejecutivo. No existe ningún indicador que estemos peor que el año 2014 o peor en la región de Centroamérica. El producto interno bruto desde el 2014 hasta el 2019 no podemos esperar que el crecimiento económico sea menos que el 3,7%, dijo. Serrato agregó que hace unas semanas estábamos en un crecimiento de 8 a 10%. El nuevo dato actualizado al lunes 13 de diciembre es un crecimiento de entre el 10 y el 11%. Y el Congreso Nacional no puede retardar la ratificación del acuerdo limítrofe marítimo firmado por Honduras y Nicaragua, afirmó el titular de la Dirección General de la Marina Mercante, Juan Carlos Rivera García. El convenio internacional suscrito entre Honduras y Nicaragua marca un hito histórico en cuanto a la ejecución de la soberanía exclusiva y los derechos soberanos que tiene Honduras en el Pacífico, aseveró el funcionario. Explicó que con el acuerdo ratificado por el Congreso Nacional se procederá oficialmente a ejercer la soberanía exclusiva, no solo a lo interno del Golfo de Fonseca, sino que fuera del cierre de la Bocana del Golfo. En otras noticias nacionales, la seguridad es fundamental los 365 días del año. Es por ello que la institución policial implementa estrategias según los diversos eventos del país, tal es el caso del pago del aguinaldo, mismo que se realiza en el mes de diciembre de cada periodo. En ese sentido, los agentes policiales han trabajado preventivamente en acciones operativas enfocadas a la seguridad de la ciudadanía que recibió y continúa a la espera del sueldo anual complementario, o sea, el aguinaldo. Dichas operaciones se continúan ejecutando a nivel nacional a través de los funcionarios diseminados en las diferentes unidades departamentales y metropolitanas, los cuales han sido ubicados en los puntos de mayor afluencia, evitando de esta manera que la población hondureña sea víctima de ilícitos que afecten su integridad física o económica, según esta información de la Policía Nacional. Y en el estado del tiempo, este miércoles persistirán los vientos acelerados del noreste, ingresando humedad del mar Caribe al territorio nacional, produciendo precipitaciones débiles dispersas en las regiones norte, oriental, central y occidental del país. Se mantienen las condiciones secas sobre el sur y suroccidente. La fase de la luna es cuarto creciente, el oleaje. En el litoral Caribe, cerca de la costa, de uno a tres pies. Mar adentro, de cuatro a seis pies. En el Golfo de Fonseca, de dos a cuatro pies. Ahora nos vamos a las noticias internacionales. El estallido de un camión que transportaba gasolina dejó más de 60 muertos y cientos de heridos en la ciudad haitiana de Cap Haitien. Y a Copolucci tiene toda la actualización de esta tragedia en una nación que vivió un 2021 repleto de dificultades. Decenas de personas murieron este lunes por la noche después de que un camión cisterna que transportaba gasolina explotara en Cap Haitien, la segunda ciudad más grande de Haití, según funcionarios haitianos. El saldo de fallecidos supera ya los 60, mientras cientos son los heridos y los quemados. La dinámica del accidente revela que el camión que transportaba 9.000 galones de combustible se desvió y se volcó en una zona residencial de Cap Haitien. Una multitud se reunió para extraer el líquido y explotó, quemando todo en un radio de 100 metros. Naturalmente, se perdieron muchas vidas humanas, pero hasta ahora no podemos dar un número porque ha habido muchas muertes dentro de casas que aún no hemos identificado. Estamos aquí para ayudar a la población. Se espera que aumente el número de muertos mientras siguen los esfuerzos de rescate frente a más de 20 edificios alrededor quemados en la explosión. El primer ministro, Ariel Henry, declaró al país en luto nacional a raíz de la explosión. Se decretarán tres días de luto nacional en todo el país en memoria de las víctimas de esta tragedia que ha devastado a toda la nación haitiana. La red eléctrica de Haití no es confiable, por lo que todos dependen de los generadores para obtener energía. Pero el agravamiento en meses recientes de la crisis de combustible ha agravado la situación, porque pandillas controlan amplias zonas del país y el acceso a las terminales de combustible. Y líderes sindicales y expertos valoraron como positivo el anuncio de inversiones de 1.200 millones de dólares de empresas privadas al Triángulo Norte. La estrategia impulsada por la Casa Blanca también debe priorizar otras variantes, según le dijeron los analistas a Jorge Agobián de Voz de América. La Casa Blanca reconoce que las causas de la migración irregular desde el Triángulo Norte de Centroamérica no se resolverán de la noche a la mañana, y que el gobierno de Estados Unidos no puede enfrentar por sí solo este fenómeno de larga data. La inversión privada en esos países es uno de los pilares de la estrategia, por lo que se han anunciado compromisos de al menos 1.200 millones de dólares por parte de empresas de capital estadounidense y regional. La fórmula es apoyar a estos países para que creen en las condiciones para que personas no quieran salir. Y eso quiere decir que tenemos que trabajar no solo con los gobiernos, pero con la sociedad civil, con el sector privado. Para el analista Joseph Umire, las inversiones privadas son positivas, sobre todo en el caso de Guatemala, donde según el gobierno, la principal razón de la emigración es la falta de oportunidades económicas. Y dependiendo de qué tan rápido y en qué industria se invierte, puede tener hasta un impacto inmediato, pero también hay migración inducida por actores políticos en estos países y en otros de la región. Entonces hay que atender ese tema también y el dinero no necesariamente va a resolver eso. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada considera que varios de los acuerdos de los inversionistas podrían tener resultados en el corto plazo y dio la bienvenida a los compromisos de largo impacto. Yo sí creo que hay tres emprendimientos que son a mediano y largo plazo porque es en la formación de cadenas productivas, formación de personas en temas tecnológicos. En la capital de Estados Unidos, aunque opositores del gobierno de Biden valoran como positiva la inversión en la región, consideran que existe una crisis humanitaria sin precedentes en la frontera y que se debe priorizar la seguridad fronteriza. Jorge Agobian, Voz de América. Bien, y así hemos llegado a la parte final de Sinfo Noticias correspondiente a este día. Miércoles 15 de diciembre ha estado con ustedes su servidor Alex Espinali. Les espero en una siguiente emisión en Sinfo Noticias. Así que pasen un feliz día, una feliz noche, una feliz tarde. Depende del lugar donde usted se encuentre en este momento. No se olvide apoyarnos. Suscríbase. Esto nos fortalece a nosotros para continuar realizando nuestra labor informativa de la manera profesional en que lo hacemos. Muchas gracias. Hasta pronto.